Vamos a jugar Escuchad la música y tal, ¿no? ¡Pero esto qué es! ¡Pero esto qué es! ¿Esto qué es, tío? Un sueldo de pranks, Lu Se van a cagar ¡Mis aldeanos, tú! ¡Lleno de obsidiana, todo! ¿Poquita pasión de qué? Pero, 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 tío ¿Qué me han hecho, tío? Perchita ¿Has sido tú? Kitty Riviento Kitty Riviento 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 No, yo tengo más estilos Que ir a poner unos bloques de obsidiana por joder ¡Yo qué sé! Yo pregunto Hostia V de vendetta, tío V de vendetta, tío V de vendetta, tío V de vendetta Bueno, os voy a decir lo que hice después, ¿vale? Esta es mi granja de cáñamo Smokey Wet Every Day ¿Os gusta o qué? V de vegeta Guapísimos Boquita pasión ¿Qué significa eso? Que a mí me expliquen lo que es boquita pasión Hostia, chaval La que me han liado, colega Pero está muy bien porque así me pillando papelitos Papelillos, ¿sabes? Bueno, claro Y... Pero, tío, que me estás contando de boquita pasión ¡Mirad cuánta obsidiana! ¿Boquita pasión de qué? ¿Qué es eso? El Boca es un equipo de arte ¿De arte de qué? ¿De arte de qué? ¿Qué arte? ¿Qué arte es este? Pero, tío, pero, pero Pero, pero, loco Pero, pero ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Los cóferes, tío Aquí hay uno Claro, me deja... ¡Qué aro! ¡Claro, loquete! ¡Claro que sí! Ahora como pico Bueno, el pico que... Tengo el de Fortuna 3 Mira, si pico con el de Fortuna 3 No, lo voy a dejar a ese ¡Qué asco! Esto es que lo peor es que dura... A pillarlo 20 segundos 9 segundos por bloque ¿O más? Bueno, señores Eh... Media hora picando obsidiana, ¿vale? Tío, pero... Es que no puedo ni abrir los cofres, tío Pero este tío se ha... Se ha flipado Se ha flipado O sea, un sábado por la mañana Haciendo esto, tío Se van a cagar Sí, o sea Eh, voy a poner Vizcal Barça Una bandera de Vizcal Barça Catalana Una bandera catalana Con la estelada Y la bandera de Málaga Un cartojal gigante En la base de Farzados Se va a cagar ¡Se va a cagar! Pongo todos los equipos de fútbol El Betis El Celta Vigo El Madrid El Barça Voy a pillar lana Con todos los colores Le voy a poner todo Le voy a poner todos los equipos de fútbol De baloncesto Voy a poner también a Rafa Nadal Eh, Rafa Nadal No sé cómo me saldrá en el Minecraft Pero Rafa Nadal también se va a poner al Farzados ¿Qué te parece? Le pongo a Rafa Nadal ahí con un buen... Con una buena... ¡Ahí, todo fuerte! Cinco o seis de la mañana Cecilia, vete a dormir, anda Vete a dormir Anda O ayúdame con la obsidiana Haceme el favor Porque, madre mía ¡Madre mía! ¿Quién hizo la prank? ¿Rich? No, Rich no hace eso Que no hace eso, ludo del pasado Que no hace eso ¡Oh! ¡Mira el Rich! ¿Dónde estaba? ¿Por qué no a Counter? ¿Por qué no a Chris Green? ¿Por qué no a Rubik? Y especialmente ¿Por qué no a Rich? Bueno Eso es especialmente por los seres amigos Pero Rich Es un inventado especial Se ha cansado de tantas pranks En su base ¡Estoy harto! ¡No hay descumpimientos ya! Que hoy se ha liado con nosotros Para hacer sufrir al señor entero Habrá que hacer algo, ¿no, Lu? Tendrás que espabilar, ¿no? Empieza a tramar una venganza Anda, campeón A ver si lo consigues Señores Ahora estamos a 27 de agosto Estoy haciendo adelantos en el tiempo Y flashbacks Para que sepáis que después También van a haber Momentos divertidos De todo lo que estoy grabando De Elite Craft Elite Craft Y ahora mismo voy a mostrar un poquito Para que sepáis Qué es lo que estoy haciendo Durante los momentos divertidos En mi base, ¿vale? Estoy poco poco haciendo ya Toda la parte del encantamiento Esto Quería hacer una granja de aldeanos Aquí Está en proceso Y señores Quiero encantarme ya Porque es ¡Mirad lo que he picado! A tope de diamantes 68 ya Todo guapo Así que vamos Que ya ha llegado la hora Tengo una vez que golo de diamante Aquí me puse aquí Nia y Cecililla No sé si Nia o Cecililla Un pescadito Así que ya Ha llegado la hora De ¡Tatatatachan! ¡Pum! 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 Puesto la ponzoña Ordenando ya las cosas Como tengo en el skyblock A ver si Poco a poco voy jugando Es que con el e-craft Estoy enganchado a esto ¿Eh? No Disculpadme Disculpadme que poco a poco Vamos a Vamos a jugar al skyblock No os preocupéis Seguimos Aquí está la mina Hacia abajo Llegamos al fondo Y ahí he estado picando Todo el diamante que tengo Con el pico este que tengo De Fortuna 3 Eficiencia 5 Y preparación ¿Por qué? Porque los aldeanos que pillé Que están allí al fondo ¿Esto qué es? ¿Sabías que Counter Tiene un gato? Eh ¿Esto la ha construido en el cielo? ¿En la... O en la tierra? Me dijo por cierto Counter Que como pronuncié mal su nombre Me puso más obsidiana Con Farfadox Muy bien Muy bien Entonces aquí tengo los aldeanos Que estuve pillando Fortuna 3 Propusión acuática Multidisparo Espinas 3 O sea que muy bien Este de aquí tiene Esquicia 5 Propusión acuática Y retroceso Iré poco a poco Subiéndolo a maestro Porque este ya está Amaestradísimo Y tiene reparación Y paso al lado 2 Y etiquetillas Pero claro Tengo que pillar esmeraldas Y como ya Ninguno de los tres quiere papelillos Pues va a estar difícil Pero bueno Menos don la piedra Así que poco a poco Aquí está mi huerto de batatas Y tengo que plantar Batatas aquí Y aquí el de trigo Porque aquí me he hecho una granja De vaquitas Que a ver cuando crecen Por cierto Y pillamos más cuero Para pillar más libros Y aquí están todos los padres Y madres Y esto como se hace Pues me pillo aquí Y os preguntaréis Como se hace Pues bueno Cojo el trigo de ahí Les alimento Y que hagan Unas cuantas maquillas de estas Que con el paso del tiempo Pues sigan creciendo Que por cierto Voy a quitar el cubo de lava este Y lo que hace es quemarlas Y así pues darme todo eso Y por último Esto es la granja Que tengo yo de caña de azúcar Que está súper bien Esto es lo que tengo Funcional Y ya quiero ya Cambiar un poquito el rollete Porque quiero hacer esto Mucho más estético Cambiar este portal Pequeñito y cutre A uno más grande y poderoso Que creo que lo haré esta semana Así que Os va a sorprender Creo yo Os va a sorprender yo Y ojo La venganza se viene Y oye argentinos No os enfadéis conmigo Porque Ya sabéis que las cosas Las digo de broma Y poquita pasión Sí, poquita pasión Pero también otros equipos Y aquí hay que Aquí hay que demostrar Lo que vale Así que os dejo un momento Con los momentos Que he estado acumulando Poco a poco Y os recuerdo Que los directos De esto los hago En cara al libro Face book Está en la descripción Siempre en los enlaces En la descripción Voy a pillar eficiencia 5 A ver ¿Dónde estaba aquí? Estaba por aquí A ver Eficiencia 5 Let's go ¿Vale? Bueno pues ya está Mucho mejor así Mira 64 bloques De asiriana Hostia Pues viene bien Fuera broma Para hacernos los portales Así que lo voy a guardar No limpias el corral De los pandas No lo vi siquiera Ya era Lili Ya era Lili Ya era Lili Que ha entrado Ya era Lili Que ha entrado Lili ¿Quieres que te ayude? Tranquila Que no hace falta Que te tomes Ningún café Porque se va a espabilar Pero 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 Si yo no se he hecho nada Es inocente Tranqui Lili El culpable No está conectado Está durmiendo Porque es Del boca De Argentina Durmiendo ¿Y cómo puedo dormir Después de hacernos esto? Joder Es verdad eh Eso es verdad Alguien quiere Cáñamo La p*** mierda Estaba Escribiendo Aquí Joder que asco tío Te lo juro Mira Te has quedado todo loca eh Te has quedado Flipa Se ve bien Pues imagínate Cuando la consumes Lo bien que se ve Con esto chicos Para que haya gente Que no sepa He plantado Cáñamo Para aparte De ponernos contentos Eh Con esto Hacemos papeles Y con estos papeles Hacemos libros Para encantamientos Y también Con papeles Tradeamos con los aldeanos Y nos dan gemas Con esas gemas Hacemos Y te cambiamos mejores Con aldeanos Los simbos de nivel Y min historias Igualmente se puede hacer Una granja automática De caña de azúcar Mira 10 gemas Y con la plaza de granja Que hemos hecho 13 O sea Y eso sigue eh No para de crecer O sea que esto es un bucle Mira 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 Pero vamos a ver El mercado negro Vale Granja automática De vacas Vamos a ir mirándolo eh Señores Yo creo que ya está listo ¿Verdad? Ven para acá niña Ven con papi ¿Sabes subir escaleras La tía? Si claro que si Ven aquí Niño Para que me de cuero Y carne Automático Y caiga todo eso Toda la ponzaña ahí Abajo Ahí estamos Entonces Dame la cuerda Que me quemo Que me quemo Que me quemo Entonces Vamos a pillar otra vaca Y a ver si funciona eso El Golan Tenía vacas de sobra No tiene vacas de hecho ¿No? No si tiene vacas Pero no le voy a quitar ninguna Vete de aquí Aquí Papi Ahí va Me ha hecho la prank La vaca Ven tío Ahí estamos Creo que ya está Toma Tortolitos Oh yeah Boy Hola Buenos días Buenos días ¿Quién es? Hola 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 Hostia Este chico le vi yo Haciendo cosas raras Ayer Hostia que guapo un Toni Si 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 A que mola eh Está guapo tío Oye que guapo Está guapísimo Que bien hecho que está Es verdad Mira antes de entrar Tienes que hacer Dos reverencias Ah por supuesto que si Es pasando Es pasando Y salir y hacer así Y salir es también Otra reverencia Si 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 Y hay derecho a salir Gomen Gomen nasai Deberíamos hacer una escuela Japonesa Aquí en Yo no tengo problema Yo puedo Osea algo El otro día dije Yo estudié japonés Y me dijeron Entonces es un ataku No te duchas Y yo ¿Cómo? Yo estudié japonés Y me ducho Aunque me huele un poco Pero todo bien Todo bien ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no No, no, no No te tienes que oler Para que te gusten los japonés Para nada Correcto, correcto Correcto Si si No, japon no Pero taco En lo taco huele ¿No? Como En lo taco huele A ver Tú te vas a un evento de estos Dice Dios santo Bueno Igualmente eso Que cuando Se quedan clases de japonés En lo que puedo ayudar Aquí me tenéis Yo veo a Lu Y yo siento que Sus ojos le gustan El yaoi Yo veo esos ojos Del yaoi Fíjate como se han quedado Los ojos Tío Bueno Me comunicaron por aquí Que Lu y Gona Quieren casarse Así que ya oye Que quiera casarse conmigo Vaya he hecho una prank Ojo, eh Bien que se los tiene que currear, eh No, no, no Si te das cuenta Dime, Gona Que me han dicho por ahí Que han leído algo De los pandas O algo así ¿Eh? Que pandas Que dropean slime Que dropean slime Sí, sí, sí Los pequeños Tropean slime, sí Pero muy, muy pocos Muy pocas probabilidades Pues sí, tío Eh Con los pandas Si tienes una cría Ya que tienes dos, ¿no? Tú tienes dos pandas, ¿no, tío? Yo tengo dos Pero cómo se reproducen Yo tampoco lo sé Pues tío, ya sabes, tío Hazle una buena Tío, ya verás Cómo se reproducen Golan, tío Cállate, hombre Que me están hablando Veneale la p*** Al panda, tío Ya verás Cómo se reproducen Ya verás Ustedes se lo das con la mano Y ya está, ¿no? Con la mano Le empiezas a venear Toda la p*** Ahí Y se habrás ¡Ay! Me he sacado Me he sacado el bicho No sé aumentar más Es que es demasiado pequeña Mi casa, tío Es muy pequeña, tío Eso no puede ser Con tu nariz Necesitas dos pisos por lo menos No, no Ya tienes fijación No te preocupes Puedo respirar bien Gracias ¡Qué guapo! ¡Se me lleva mi último barco! ¡Chorizo! ¿Quieres barcas? Es que Es que conozco de alguien Que me ha dado unas cuantas Si quieres barca Si quieres barca Escúchame Que sin problema, ¿eh? Sí, sí, sin problema Avísame Que tiene barca de sobra aquí Encima no se stackean En el inventario Claro que no Es horrible Pregúntaselo a Luz, ¿eh? Joder Aló, tío No hay ningún problema Si queréis barca Aquí estamos ¿Pero ya te has hecho Granja de aldeanos? No, 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 no Aún me falta bastante Voy a hacer un huequito Para que haya entre aldeanos Ahí dándose paseos ¡Hala! Hostia, me he dado ni cuenta De la valla esta, tío La que me pusiste ahí La voy a poner cerquita De... Del muñeco este, tío Del zorro Hostia, lo que hiciste un esto Voy a coger la cuerda Mejor ya está ¡Ve, se ha ido! Se ha metido al nether ¿En serio? Te lo juro Se ha metido Se ha metido Se ha metido Se ha metido Oye, ¿qué hacemos? ¿Lo podemos...? ¡Ven aquí! ¡Lo huya! ¡No! Se está viendo por todo el pasillo La madre te parió ¡Eh! Voy a ayudarte ¡Ven aquí! ¡Madre mía, tío! Esto es una responsabilidad, ¿eh? No sé para qué me regalas esto No es tan difícil ¡Ven aquí! ¡Estos ruidosos! ¡Tú, aquí! Después te sacaré de paseo Es que es un temerario ¡Tú quédate dentro! ¡Quédate dentro! ¡No, no! ¡Tú quédate dentro! ¡En la vida! ¡Vas salido de aquí! ¡Jamás! ¡No, pero no! ¡Me los jamás pensé! ¡En la vida! ¡Me has oído! No, es que vas a perder Si la dejas ahí, vas a perderla Vale, vale, vale Así que hay que quitarla Dame Para él, le tiro ¡Oh, tío! ¡El escudo, no! ¡El escudo, no! ¡No te puedo! Se ha muerto el escudo Vale, vale, vale Ha dejado de lado el escudo Dame la cuerda hasta ahí Ahora entramos los dos Ahora, es que esto es imposible Porque ahora voy a poner esto de... Iba a saltar el tío ¡Ah! ¡No! 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 Es que no sabía ¡Qué asco, tú! Oye, Ritz, tío ¿Por qué un granjero no recoge patatas? Es que no lo entiendo Porque es agosto y en agosto con la calor Tío, es que Gona, a ver si googleamos un poquito, eh Gona, tío, a ver si nos metemos en Google Madre mía, el tío Con el lío que tengo yo en mi propia base Como para tener que ir Se está recogiendo, se está recogiendo Vale, vale, ya está Ya está, me caigo Increíble Estos dos son como Chinchete y Nato Nacho Ah, es lo peor, es explosivo No puedes, no puedes meterlos juntos Es horrible Es una experiencia que no desearías de vivir Es una experiencia religiosa, cristiana Pero escúchame, pero qué Pero, Ritz, está todo bien Ritz, vente a la feria, tío Te voy a hacer probar el cartojal Tú pruebas el cartojal, Ritz Y te empiezas a... Todos los sábados Un par de veces por la mañana A tocar palmas Empiezas a tocar palmas y... Y te veo con un moño puesto y... No tengo ni idea de qué hablas, Lu Cartojal es la mejor bebida que hay en Málaga Y se toma ahora mismo Hasta... Hasta final de agosto, tío Y por qué me da la sensación de que no es algo bueno Es buenísimo El cartojal Oye, ¿por qué se me buguea? Ya fuera una broma, se me buguea las barcas, eh Es que se te buguea Las barcas, las barcas, las barcas Pero, ¿cómo? Pues... Pues en el inventario Me lo imaginé Hasta por el chat Me lo imaginé ¿Veis? La cartojal, hostia Lo está escuchando el boquerón El cartojal, tío La bebida de los dioses, tío Se toma un hombre... Para adentro, Aldeano Pasos en la cara... No, lo que me refiero, Rich, es que Tú dejas a lo mejor una barca, la spawneas Y se queda bugueada No aparece Y en tu inventario de poco está Ah, vale Lo que tienes que hacer es... Y Haré también Están todos en la conversación sin estar Vuelves a clicar con clic izquierdo Y te vuelve a aparecer la barca en la hotbar Y Aldeano, ¿cómo se mueve? Ah, en la casilla que está vacía, dices Eso Vale, vale, ok ¿A quién no le has hecho una prank? A Cecilia A El Boquerón A Svandal A Hardy A Lu A... A... A Lu A Lu A Lu No, a Lu no le ha hecho nada Era a ti, Gona O sea... Pero se la ha comido él A mí me ha branqueado, no mientas Poner dos carteles No pasa nada Dos Es una prank Yo, yo soy un... Yo soy un tío pacífico No pasa nada No os preocupéis No pasa nada Tranquilo, Rich Yo he de conocer que temo un poco Tus habilidades técnicas Así que... Ya, ya es técnica este... Y me imagino que a... Que a Conster igual Que a Conster... Que a Conster también Porque también es técnico Que a Conster A mí me rogo mi aldeano, eh Es... Es Conter Conter, no Conster Conter está en... Conster thing A partir de ahora Le vas a llamar C C, venga, va O en inglés... Sí En inglés, sí Ok, sí, está bien Sí Ah, está bien Ok Sí, sí Toma nota Hombre, ya... Buscar en... Buscar en Google, eh Buscar en Google Buscar en Google como... Es que no te voy a hacer yo de memoria Tienes que poner cuatro bloques aquí Las camas acá Vale, vale Mira, yo hice un cuadrado Puse seis camas Y tirar lo que tú quieras Patatas, o sea, no, ahora ya está Tienen hijos así Mira, parece que es aranja así más... Simple Sí, más simplita ¿Qué pasa, Lu? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás, Rix? ¿Qué? ¿Estás bien? Aquí estoy tranquilo ¿Qué andas? Pues mira, he conseguido... Que dos de los estaldeanos que conseguí Uno ya me de Fortuna 3 Fua, nice Y el otro, Eficiencia 5 Que iba... Estaba buscando... A mí me costó, eh Yo hasta ayer no lo encontré Y ya sabes que yo estaba dando bastante caña O sea... Sí, sí, sí Ya salido ya Eficiencia 5 es rarísimo ¿Y cuántas esmeraldas? Esmeraldas, de momento... He estado luchando Y tengo ahora mismo 20 esmeraldas No, no, me refiero De que cuánto te tima Por el Eficiencia 5 Ah, 29 esmeraldas con un libro Jue, está muy bien de precio, eh ¿Sí? Pues nada, tío Cuando quieras Está muy bien Pues si quieres pasarte Yo tengo uno de... Tenta y poco O veinti muchísimos Y es una pasada, eh Jue O sea, es que Eficiencia 5 tan barato Es que ese encantamiento es muy loco, eh Es muy rápido Cuando tienes el... Bicón Oh, reparación 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 Me acaba de tocar Hostia, tío Me falta... Te he dado suerte Hostia, tío No, no, pero muy contento La verdad porque... Joder, macho Era como mi misión de... En plan, conseguir aunque sea Reparabilidad Y... Y fortuna 3 Ya tengo el pico de diamante Uno que me he hecho nuevo Con fortuna 3 Y lo voy a encantar Con reparabilidad Y con eficiencia Y además tienes que eficiencia 5 Sí Ya ves O sea que... Es que te queda poco para ir full, eh Pero... ¿Qué me recomiendas de encantamiento Para las armaduras? Porque eficiencia no hace falta Protección y ya está Protección 4 Protección 4 Eso con la mesa de encantamiento, ¿no? Si tienes más aldeanos Si puedes probar Eh... Con los aldeanos cunde mucho Pero entonces ya te diría que te hagas una... Te hagas algún sistema para conseguir esmeraldas rápido Vale, vale, vale Porque ahí ya te van... Se van a poner quisquillosos Los aldeanos son timadores expertos Ya, ya, ya Y te van a pedir... Te van a pedir stacks de esmeraldas Por todo lo que vas a querer Me estoy dando cuenta, me estoy dando cuenta Sí, son... Entonces vas a tener que... O hacerte... ¿Cuántos aldeanos tienes en tu base? Ahí me traes, no tengo más Es que no sé dónde pillar más aldeanos Vas a necesitar más para... Para todo lo que quieres Uf, pues a ver cómo los pillo Porque están en extinción, ¿no? Yo ya me he hecho un aranja de aldeanos Porque... Porque están en extinción, como dices tú Pero, por ejemplo, estos que ya están con su rol Pueden... Estar en una granja Y reproducirse Eh... Sí, 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 sí Vale, pues voy a intentar hacer la... Cómprale primero Por si al caso tuvieses algún problema Cómprale Vale Y mira, me acabo de encontrar en un cofre Ojo, ¿eh? Me acabo de encontrar en un cofre 15 esmeraldas En un solo cofre Joder, macho Te has sido de alta punta, claro Bien, ¿eh? Sí, claro, estoy en 8000 bloques, ¿eh? Te haré caso Porque... Tienes que irme para allá Para algún lado donde haya muchas esmeraldas O sea... Te vas a... Te vas a por tesoros Y listo Sí, estuve buscando tesoros O sea, encontré tesoros A lo mejor haces una sesión de tesoras Y consigues 60 esmeraldas Tampoco creas que... Que esto es... A ver, tengo 21 Igualmente lo que voy a hacer es Con caña de azúcar Negociar con aldeanos Y ya... Con caña de azúcar Se sale todo súper fácil, Lu O sea... Ya... Lo único tener a lo mejor Uno o dos aldeanos más Con caña de azúcar Para farmear a muerte El tema Es lo que yo hice Yo tengo más de... Tengo 4 o 5 con... Con tema de... De papel Hombre, lo que voy a hacer en principio Es una... Una granja de caña de azúcar Y ya está Porque tengo bastante esplanada A ver, que... Creo que es lo más... Bueno, no sé si es lo más sencillo Lo más paquete, ¿no? Para... Para noobs Creo que está bien, ¿no? A ver, lo más OP que puedes hacer Es... Eh... Hacerte una raid Chetarte con... Full Diamond Hacerte una raid Y conseguir esmeraldas de ahí Y con el bufo de... Héroe de la villa Te hacen descuentos Y... Y vendes ahí Y compras a saco Eso es... Ya si te quieres decir Voy a hacer la triquinuela máxima Pues... Comienzas una raid En una villa La defiendes La villa Y te consigues Efecto de... Héroe de la villa Y cuando tienes Efecto de héroe de la villa Te dura 40 minutos Y en esos 40 minutos Puedes tradear Con rebajas Ostras Y con ese truco Yo lo que hice es Vendía libros Compraba librerías Rompía las librerías Y les vendía los libros Y volvía a comprar librerías Y conseguía esmeraldas Así A mí eso se me escapa Las manos, tío Me encantaría Eso Se me escapa, tío Es que... Mira cómo tenías Efecto malvado, tío Es que te estoy imaginando Ahí con esmeraldas 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 Pensando en esmeraldas Lo divertido de verdad Elite Craft Va a ser cuando Todo el mundo Está jetado Brille con sus armaduras De diamante Ya ves En ese momento Es cuando vais a decir ¿Y ahora qué? Ahora ya no puedo Jetarme ¿Qué voy a hacer? Y ahí todas esas cosas Que vayan a surgir Van a ser las realmente chulas Pues yo me voy a hacer Un campanario gigante Pues yo me voy a hacer Un oso panda Que pueda entrar Dentro del estómago Y se inunde Y se le suba el agua Y dentro haya peces Yo qué sé Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Esta es la de Rich, ¿no? Esta es la... La... Mira, se ha hecho una granja Voy a mirarla Prácticamente Voy a mirarlo, ¿eh? Hostia, no había visitado Lo de Rich, tío ¡Hola, chaval! Esto se ha hecho aquí, ¿qué es? Da miedo Raptor Gamer ¡Eh, palé! A ver, a ver, a ver ¿Qué estás... ¿Qué estás con esto? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Te lo juro! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Te lo juro! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Soy un tío pacífico! ¡Te lo juro! ¡Fuera! ¡Fuera, mira a comer pastel! ¡Fuera, mira a comer pastel! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Que lo mismo! ¡Hostia, hostia! ¡Me la reviento! ¡Me la reviento! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, ya! ¡Se ha comido mi tarta de cumpleaños! Te prometo, te prometo, Rich. Lo estábamos diciéndole... Estaba diciéndolo, te lo juro. Estaba ya aquí buscando por toda la zona caña de azúcar y me he encontrado con tu base que no he visitado todavía en la vida. Y digo, hostia, qué guapo lo que se marca aquí en Rich. Todo aéreo, ¿sabes? Rich Airlines. Rich Airlines. ¡No, no, no! Mira, ¿puedo subir para ver cómo lo has hecho? ¡Sube, sube! Venga, vale, vale, vale. A mí no me han invitado, pero soy muy colado, así que voy a subir. ¡Eh, eh, eh! Te has comido mi tarta. Me parece fatal lo que acabas de hacer, eh. No, no, no. Es que me como tu tarta para poder decirte feliz cumpleaños. Es mi forma de decir feliz cumpleaños. Hostia, buena esa. Mejor tarde que nunca. Lamentable. O sea, que te comas mi tarta de cumpleaños, esto ha sido un ataque personal, eh, Raptor. Eh, yo te voy a hacer una mazana. Pero bueno, Rich, pero vamos a ver. Eficiencia 5 por un tubo, ¿cómo lo has conseguido con los aldeanos de abajo? Eh, pero a ver, ¿por qué...? ¡Ah! Porque estás hablando con Rich, tío. Rich es rico. Tengo un montón de emeraldas. Enrico MC. Hostia, tienes un montón. Tienes un montón de emeraldas. Hostia, y esto es tu... esto de granja. ¡Ah, mira qué guapo! ¡Oye, qué inteligente, tío! Eficiencia. El Eficiencia MC. Hostia, pues te voy a copiar, te voy a copiar esto. ¡Venga, todos fuera, dejadme a mi base! ¡Oh, oh, oh! ¡Venga, vale! ¡Pum, muerto! Este, ¿sabes? ¡Venga, te voy a copiar! ¡Hmm! ¡Filme, muerto! ¡Oh, oh, oh! ¡Filme, muerto! ¡Adiós! ¡Adiós! – sign local, mi Tasker и grat Devil pra scores! ¡La Provega $3**** $2 zero p stat debate